El hombre de más a veces es contraproducente, ¿no? Y sí, porque te vas más al ataque y quedás por ahí un poco más desprotegido en el fondo. Pero bueno, Diego nos pidió que seamos ordenados porque también se la veía venir que podía pasar eso. Siempre, aunque sea, llevarse un punto con equipos directos está bueno. Sí, pero la idea no traerán los 3. Por eso te digo, nos vamos con una pena porque ellos quedaron con 10 desde el primer tiempo y no pudimos compartir que es lo que nos está faltando. Gracias, gracias. Gracias, yo mucho. Permiso. Me dejá preguntar, amigo. Sí, creo que es difícil, se me está haciendo puesta arriba a compartir, a hacer un gol. Pero bueno, creo que ese es el motivo por el cual no estamos consiguiendo el objetivo que queremos que ganamos. Hoy se dio un partido como lo que tú estabas, bien trabado, friccionado, que sean de media y así todo argentino lo pudo sacar adelante. ¿Qué crees que nos faltó para poder ganarlo hoy? Como te dije antes, creo que nos faltó gol. Creo que hicimos un gran partido. Creo que hicimos todo lo que se entrenó en el segmento de la semana. Y bueno, como te digo, es una pena que no podemos llevar nuestro partido. Hoy se cambió, jugaron con línea de 5. ¿Diego les dijo algo después del partido? Después de este cambio y este intento de esquema nuevo. No, no. Sí, el último día antes de concentrar este lo trabajamos. Pero bueno, era una línea de 5 mentirosa porque quería que los laterales llegaran en todo momento. ¿Vos cómo te sentís con eso? ¿Con la ofensiva? ¿Tanto en la ofensiva como en la defensiva? Sí, a mí bueno, yo se lo comenté. A mí me gusta más porque me da más libertad de poder llevar al área que también me gusta. Hubo un par de inconvenientes con los jugadores de verano. ¿Quedó todo dentro de la cancha eso? Sí, sí, claro. Y obviamente que en el momento que calentaba, mismo con el árbitro, que yo también discutí muchísimo. Porque para mí fue un pago que me hicieron que tenía que haberlo echado. Pero bueno, no hay que estar con el pago acá. Ahora se viene Defensa y Justicia. Parada complicada. Con el equipo Sensación se lo toma con calmo. Se da un trabajo especial.